Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Últimas noticias del Toluca. Ambris reconoce los errores del equipo. Jugadores recuperados, Ambris va por el récord. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca sigue en la disputa por los primeros lugares del Clausura 2023, donde hasta el momento se encuentran en el cuarto lugar de la competición con 22 puntos. Los dirigidos por el entrenador Nacho Ambris son uno de los serios candidatos al título y buscarán echar toda la carne en el asador para sacarse la espinita clavada al haber caído en la gran final del certamen pasado ante Pachuca. Ahora, los escarlatas se medirán ante Tigres en juego correspondiente a la jornada 13 del certamen en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Por lo pronto, aquí te presentamos las últimas noticias del tercer equipo con más títulos en la Liga Mexicana. Nacho Ambris quiere alcanzar a Ferretti y Bucetich. El estratega mexicano ha hecho bien las cosas como director técnico y en el juego ante Mazatlán, llegó a los 400 partidos, por lo que va por las marcas del Tuca y de Bucetich. No soy mucho de estadísticas, no me entero. Hay buenas cosas y muchas malas también. Fracasos, curar heridas, levantarte y seguir trabajando. Me gustaría algún día poder igualar al Tuca y a Bucetich que siguen sumando partidos. Son gente que admiro y respeto mucho. Espero poder conseguir esos números que ellos tienen, comentó en conferencia de prensa. Nacho reconoce los errores del equipo. Asimismo, el estratega sabe que el equipo ha cometido errores dentro del terreno de juego, lo que ha provocado que dejen escapar puntos. Cometemos errores que nos cuestan goles. No me termina de gustar, pero me gusta que el equipo salga jugando y es donde nos hemos equivocado. No les puedo gritar porque es lo que se trabaja en la semana y lo hacemos bien, manifestó. Jugadores recuperados. Una de las mejores noticias para el equipo de Toluca es que algunos de sus jugadores lesionados están listos y podrían ser tomados en cuenta de cara a este partido. Caso concreto el de Emilio Orrante y Leonardo Fernández, dos elementos que venían haciendo bien las cosas, aunque las lesiones terminaron por dejarlos fuera de los últimos encuentros. Se espera que el entrenador los pueda tomar en cuenta y darles minutos para el cotejo del próximo domingo ante Tigres. Por otro lado, Nacho Ambriz explotó sobre la realidad de selección y el fútbol mexicano. Nacho Ambriz no teme llamarles a las cosas por su nombre. El fútbol mexicano está en crisis y no tiene identidad. En entrevista con Fútbol Picante, el estratega de los Diablos Rojos del Toluca no ocultó su molestia sobre la actualidad de selección y en general el fútbol en nuestro país. No creo equivocarme después de 40 años en el fútbol. México perdió la identidad. Creo que el Mundial fue un fracaso total. México está en una crisis muy fuerte. Todos. Si decir esto me cuesta la selección, no me importa. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta? ¿Por qué no copiar buenas cosas? Vamos para abajo. Estados Unidos hace un año mandó 120 jugadores a Europa. ¿Cuántos mandó México? Esto tiene que haber sido una sacudida muy fuerte. Respecto al nombramiento de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana, Ambriz también manifestó su descontento sobre la tendencia a dar prioridad a los técnicos extranjeros sobre los mexicanos. Sobre la elección de los últimos tres seleccionadores en México, Nacho reconoció que todos ellos tienen calidad para dirigir en cualquier equipo. Pero cuando se trata de una selección nacional, los dirigentes deben de apelar por la identidad del técnico con el país donde dirigirán. No me gusta. No estoy de acuerdo. Llevamos el tercer proceso con extranjeros. El mexicano puede. Me han tachado de bajo perfil porque soy morenito. Soy mexicano. Soy trabajador. Conozco las entrañas de la juvenil, dijo sobre la selección mexicana.